FAN. 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 precisa FAN. FAN. FAN particular 97 Se llamaban las guitarras del FABG FANIA FAN Noventa y siete A h ven FANIA 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 Jaséééééé La guitarras del FABG AVNET ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Bienvenidos hoy! ¡Shao! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Mierda, mi recanto! ¡Se llaman las guitarras de Favi! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Sabe! ¡Aquí no les llamo! ¡Vamos! 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 ¡Fania! 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 ¡Dice! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Las manas de Chandelco! ¡Champagos 13! ¡Los Maki! ¡Lanata José! ¡Orrego, Pini, Cerro! ¡Pedido y Campo, Pérez, Desconocito! ¡Sao! ¡Gosano, Pichón y la Jé! ¡Todos los banditos! ¡Vamos! ¡Siempre compañía! ¡El bosco en la mosca! ¡Dani y Daniel! ¡La pata que acá en Corte! ¡Miguelito maldito Siste! ¡La pata de Chihuahua! ¡Rumple! ¡Chuscarifeños! ¡Loto! ¡Cesadini siempre compañía! ¡Sao! ¡Presión hombre! ¡Solidiano de Paz! ¡El famoso Queen! ¡Chicampán! ¡Sao! ¡La baila Ari! ¡Toro la muñeca! ¡Gallegón de la Reco! ¡Esto yo tengo el pichotaca! ¡Yadí va a Dios! ¡Taquito y a ti! ¡Sao! ¡Mambo a la boda! ¡Mambo a la paña! ¡El tiro! ¡Sao! 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 ¡Mambo a la palilla! ¡Las de los ojos con los tetos! ¡La chiquita igual! ¡Sao! ¡Sao! ¡Mambo a mi amor! ¡Ambo a mi amor! ¡Mambo a mi niña! ¡Sao! ¡Sao! ¡Mambo a los pasitos rojas! ¡Empanas Martínez! ¡Sao! 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 ¡Aaah! ¡Mambo a la pina! ¡Nomita y siete! ¡Latoso! ¡Pico por de San Pedro! ¡Para chamar el sorpresa! ¡Esto aquí viene! ¡Barré como el club! ¡Para chamar el chiquito! ¡Pantera! ¡Para chamar el soquí malo primo amigo! ¡Porredo! ¡Poco yo lo dije! ¡Resa loca! ¡Sao! ¡Chichuapa! ¡Pamía! ¡No treinta y siete! ¡Empanas Martínez! ¡Pandachín! ¡Sao! ¡Marijose! ¡Pares amor la nena de Yotaka! ¡Para Poki y Sanayú! ¡Candanguera! ¡Pares amor la nena de Tampocas 82! Chalamostro Rezoz 714 Somos los Mildas Carvín Añiz Chicharrín Venético de Estudor Y los Yolos del Mato Chalamostro Noventa y Siete Venimos a apoyar Al machi hoy en la noche Siempre en Chabacos del Barrio Chamaquito Y a mi burro Piqui Para intentar que mi radio Con miedo a cuerpo a nadie Leche Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Noventa y Siete Que son menos animos A apoyar a Panja del Corazón Pintó para el San López Hijo de Quinto Patio Echotaque Dice o tigre Con los menos amantes a la punta Julián Otra vez Noventa y Jópez Y así Muñoz Y la chica es igual La canta vivo, veneto y muda De la maldita libertad El clomo Cuenta y cinco en diez pañar y puse La maldita rara siempre con Paria Pan, 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 noventa y Siete Contigo, contigo Chamaquitos dicen los machicones del planeta Con los de San Pedro Ventitos Y Juárez Raza loca Vamos a venir El que conoce y reza loca Y a un pan y Mendoza Toma su bandón de arriba es plaza Chiarro y compañía El chico Cabrón de Saga Teto Chicharri, sordito, sordito Pal, pan, noventa y Siete Y esta eres Y la canta La más impresionante El chico Chicharri, sordito, sordito, sordito Por todo Tascarri, sordito, sordito, sordino Mi compadre y cuñal Todos los radios El famoso Impresionante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!